Lo siento, hoy llevo una hora tarde, así es que espero que algunos aparezcáis por aquí, lo siento mucho, pero hoy se me ha hecho muy tarde, pero quería deciros que estoy por aquí, estoy viva, con una muera menos, pero estoy por aquí viva y que estoy bien y maravillosamente recuperada con esa porción mágica que os hablé el otro día, que no se puede mencionar por aquí y ha sido milagroso. Pues nada, cómo iba a faltar hoy, con todo lo que se está moviendo fuera esta semana, aunque realmente yo no tengo nada que opinar de lo que está ocurriendo, mismo si tengo mi opinión. Hay gente que se está uniendo a mí, gracias por estar aquí, gracias a todos y siento mucho haberme retrasado de una hora, pero ya dije que hoy igual era un poco especial. Bien, una semana muy fantástica, con muchos acontecimientos y aquí estamos viendo realmente el juego, como yo digo, el juego es de esas dos grandes potencias que se juegan, porque lo que está ocurriendo, lo sabéis, es que aquí lo estamos viendo, en la película aquí, de esta manera, con la política, pero realmente hay mucho más, es algo mucho más que va más allá de lo que se nos presentan en la televisión, de dos supuestos líderes que están combatiendo el uno con el otro. La cosa va mucho más allá y estamos totalmente ajenos a lo que está pasando más allá, pero bueno, algún día lo descubriremos cada uno a nuestro ritmo y veremos poquito a poquito que, pues eso, que lo que está realmente ocurriendo no nos lo podemos ni imaginar, ¿no?, porque está, creemos que hay una lucha del mal contra el bien, pero realmente tampoco es eso, no hay ninguna lucha del mal contra el bien, sino hay dos grandes, digamos, dos grandes seres que están más allá, aquí están tenidos con las cuerdas, los que los representan, ¿no?, pero realmente son cuando, es va mucho más allá. Entonces, digamos que yo diría, resumiéndolo, que es Satanás que está luchando con Lucifer. ¿Quién es bueno y quién es malo? Ninguno es bueno ni ninguno es malo, sino cada uno está jugando su película dentro del juego y realmente quién está en el juego, qué es lo que quieren, pues realmente quieren el ser humano, el ser humano. Yo quería hablar del ser humano un poquito, aunque no me ha dado tiempo tampoco de preparar mucho el tema que quería hablaros, porque ya lo hablé en varias ocasiones, pero he estado ocupada hasta ahora mismo y no he podido prepararlo mejor, pero sí que quería tocarlo un poco por encima sin entrar en las profundidades que arme adentro cuando hacemos los online. Pues sí, quería deciros el ser humano. Ya lo hemos dicho, el ser humano representa una minoría dentro de este planeta, porque como ya decimos, esto es posible, esta locura es posible debido a que realmente la mayoría de las personas que están alrededor de nosotros no son humanos, son lo que le llamamos los portales orgánicos, y están por todos. Entonces, realmente los portales orgánicos no tienen alma, no tienen espíritu, son realmente máquinas, robots, que están aquí con un cuerpo de carne y que nos rodean por todo, y están en los puestos, digamos, más oficiales o normales que nos hacen creer y ver que la sociedad es normal. Entonces nosotros, los otros raros que vemos que nos tenemos que pensar que nosotros somos los que no somos los normales, porque nos hacen ver las cosas de una manera, yo qué sé, lógica, ¿no? Entonces, y como ellos pues se presentan bien con su corbata y bien, pues nosotros somos los que estamos fuera, ¿no? Entonces, hay alguien que me ha preguntado una pregunta y le he prometido que hoy le iba a contestar. Era la pregunta número uno. El juego se acaba, y da igual cuándo y lo que hagas, pero me pareció entender que si elevamos la vibración viviremos un poco mejor los últimos tiempos. ¿Algún consejo para elevarla? Porque tú misma has dicho que las meditaciones de colorines y ciertas cosas activan la pineal, o sea, que encierran mal. El yoga es recomendable. Bien, voy a contestar a esta pregunta porque creo que es una pregunta bastante común que os hacéis. Entonces, sí, yo soy una de las únicas, con el doctor Ron Liu Kayung y algunos más, hombre, no somos los únicos, que estamos diciendo que lo que es el juego se acaba. Y eso es lo que es difícil de digerir para los seres humanos porque pensamos que el juego se acaba, que eso es catastrófico. Y todo lo contrario, no es catastrófico. Lo que es, es maravilloso que el juego ya se acabe, o la pesadilla, ya que hemos experimentado todos los juegos. Entonces, en ese tránsito de tiempo que estamos pasando ahora, pues estáis, y lo estáis viendo ya, ¿no? Está yendo cada vez más lejos la cosa para que despertemos, nos zambaleemos y despertemos, ¿no? Entonces, lo que estamos ahora viendo y oyendo a todos los lados, que no damos abasto, es más enfermedades, más gente que muere, más gente que todo, más gente que está mal. Porque también tenéis que entender que morir no es nada del otro mundo. Es algo natural, siempre hemos muerto, ¿no? Pero ahora lo que es peor es la enfermedad, ¿no? El tránsito de la muerte, sobre todo pasarlo mal. Entonces, elevar el nivel vibratorio de conciencia, como decía, elevar la vibración, ¿cómo hacerlo? Pues simplemente estando no pendiente de todo lo que dicen las noticias y bajando siempre la vibración con el miedo, con todo lo que se mueve fuera. Yo creo que para elevar el nivel vibratorio, lo primero te tienes que posicionar fuera del juego y no identificarte ni dejarte arrastrar por el juego. Y claro, eso hoy en día para la mente y todo lo que nos venden alrededor, pues es muy difícil, porque lo normal es lo que está fuera. Nosotros que pensamos de otra manera somos los que no estamos normales. Entonces, estamos viendo todo lo que pasa como catastrófico, cuando realmente lo que habría que verlo es como parte del juego que ya termina y verlo más bien con risa, ¿no? Porque el risorio ahora, por ejemplo, lo que está pasando, se ve ya tanto el plumero y la gente se lo cree, ¿no? Entonces, estar de observador es muy gracioso. En los Estados Unidos, pues es muy gracioso, ¿no? Como esa batalla, ¿no? Cómo quieren jugar y cómo dan por hecho, cómo los medios de comunicación prohíben cosas, ya nos prohíben todo, cómo censuran las informaciones, cómo las manipulan. Y cómo si tú le preguntas a alguien de la calle, pues te dice, ah, no, pero es normal y se lo ha creído. Es que hay que ver, los hospitales están llenos, ahora van a cerrar más porque cada vez es peor. Digo, pero tú lo sabes, pero es que se lo creen y ya está, no hay que discutir. Es que no se puede. Entonces, no es que las personas con quien hablen sean forzosamente portales orgánicos, pero hasta qué punto, me lo pregunto a veces, porque ves que no, que estás hablando contra un muro y que no puedes ir más lejos. Entonces, al darse cuenta de eso, lo que hay es que parar ya de luchar, ¿no? Y decir, bueno, pues, tengo que aceptar entrar dentro de mí y es ocuparme de mí por una vez ya en mi vida, ¿no? Es decir, ocuparme de mí, de cómo me siento yo, pero no ocuparme de ir a la peluquería. Ok, trapito me voy a poner. Ocuparme de mí me refiero. Y las meditaciones, es que no sabéis hacerlo. Meditaciones nada más visualizando. Yo creo que meditar es algo más que eso. Es recogiéndose, hacer una retrospección, encontrándote a ti mismo. ¿Quién soy yo? Haciéndose la pregunta, ¿Quién soy yo? Intentando de unirte con tu ser divino, con tu espíritu, que realmente es lo que eres, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta que se me hizo y a lo que acabo de contestar, pues, es simplemente salir del personaje para vibrar. Si entras dentro del juego, no podrás nunca vibrar. Tendrás que estar dentro de la lógica de tu mente y de ahí no sales. Porque tu mente no está, digamos, está programada para pensar, pero no va a poder, digamos, vibrar. Tu mente no está hecha para vibrar. Ella está hecha para pensar y está atada a los programas, por lo tanto, ella no te será de mucha ayuda para vibrar y sentirte mejor. Para elevar el nivel vibratorio, tienes que estar en el corazón y para eso tienes que anular tu mente. Esa sería la respuesta. Y las meditaciones de colorines me refería a que si tú te vas a poner a meditar visualizando cosas, eso no es. Eso sería más bien visualizar cosas con el sexto chakra. En este caso, yo lo que os diría que la meditación sea más bien un recogimiento hacia tu interior y tu corazón y no fijarlo con un sexto chakra, ¿vale? Y también la segunda pregunta que me haces dijiste que el bicho este de ahora es mentira. ¿Podrías desarrollar más de eso y yo te tendría que decir que no lo puedo desarrollar por aquí? Claro que no. Porque si queremos todavía vernos los viernes tendré que guardar cosas y no meterme en eso aquí. Entonces, yo diría que no, que eso no te puedo contestar por aquí, pero sí me extiendo en los online que hago. Y le llama la atención la afirmación. Bien, bien, cuando lo desarrolle lo puedes sentirme mejor. Digamos que hay una manipulación a nivel colectivo que hace que eso se vuelva real y que personas lo puedan coger, pero realmente es como toda enfermedad. Tú puedes enfermar por una creencia cuando te dan una sentencia de muerte que te vas a morir porque te dan una sentencia y te lo crees pues te vas a morir. Igual con el cáncer. El cáncer es un egregor. Lo que pasa es que ahora no está mucho de moda. pero con el cáncer están sacando mucho dinero también, ¿no? El cáncer se podría curar ya hace mucho tiempo y de hecho ahora la solución también la tenían hace tiempo pero la gente que viene a dar la solución del cáncer los mataban y ahora igual, ¿no? No están y como eso parece que no nos lo creemos por mucho que... Yo, mira, me pasó una cosa curiosa, ¿no? una persona que vino y se quejó que tenía tal o tal cosa y le estaba dando la solución y no me estaba escuchando. No me estaba escuchando. Yo era transparente, yo creo que mis palabras no les llegaban, se perdían porque ella o mi vibración no les llegaba. Ella no, no me escuchaba y era como una impotencia, como... Era como si hablar a una pared digo, te estás quejando, te estoy dando la solución y me estás hablando de otra cosa, eso que acabo de decirte no lo registras porque no lo registras, no se lo cree. Entonces, ni siquiera me pregunta, ni siquiera se toma interés de preguntarme ¿cómo es eso? ¿no? Ni siquiera. Continúa por otro lado. Entonces, es curioso, ¿no? Cuando decíamos que íbamos a vivir en este plano ahora al final de los tiempos en dos dimensiones, ¿no? Es decir, en dos mundos, perdona, en dos mundos y efectivamente vivimos en dos mundos diferentes y a veces es hasta risorio porque estamos hablando con alguien y no te, y no te escucha y me ocurrió también algo muy gracioso que lo comentábamos con una amiga que también le pasaba y fuimos a tomar algo y pasaba delante de nosotros y no nos servían, no nos veían, no nos veían. Es decir, que pasábamos desapercibidos y estábamos sentados y llegaba gente nueva, la servían y a nosotros no. y a un momento dado cogí y a desesperar le cogí la falda a la chica que servía para llamarla, digo, oye, que ya han pasado tres más y a nosotros no nos sirves y entonces me miró como si, así, como si yo fuese un bicho raro. ¿Qué cosa? No sé si es que no me había visto antes y de pronto me vio, pero cosas raras así que ocurren y entonces tú te preguntas ¿pero por qué? Estamos viviendo en dos vibraciones diferentes, en dos mundos diferentes y eso te puede ocurrir con tu propia familia y es muy curioso, ¿no?, lo que está ocurriendo y ahora cada vez el que está despierto lo ve todo más, con más claridad y ve que el otro está en otro mundo y por más que tú se lo digas no se va a enterar. Entonces, ¿cuál sería nuestra actitud, ¿no? Pues yo creo que nuestra actitud es de observarlo, pero no, no podemos hacer nada con eso. La tercera pregunta y yo voy a ir con vuestras preguntas. Aquí me dicen, dice que el tiempo no existe, entonces es posible que hubiera unas reencarnaciones al pasado. Ya sabes, en vez de reencarnarse dentro de doscientos años, hacerlo hace mil quinientos años. Bien, esta pregunta me pregunta en relación a algo que le dije de que el tiempo no existe, pero esa pregunta denota que estamos hablando de reencarnarnos, pero reencarnarnos, que tú te reencarnes atrás o hacia adelante, es una reencarnación de un juego. Y eso te puedo decir ya de entrada que sí que ha sido posible. Es decir, que cuando nos hemos reencarnado, no había una linearidad de tiempo, yo me he reencarnado en la última vida en tal y tal fecha. Eso no era así. Y eso ha sido dicho, de hecho, ahí había alguien que no recuerdo quién, que lo explicaba muy bien, que tú podías estar viviendo o haberte reencarnado en tu última reencarnación en otro espacio-tiempo y en otro tiempo, no en una linearidad de tiempo. De hecho, eso me ha ocurrido a mí cuando he recordado mis vidas pasadas, que tuve acceso a eso. Y yo recordaba y me chocó eso y lo pude terminar de encajar, que no había un orden de que la última fuera, por ejemplo, en la guerra, la última guerra mundial donde estuve también o también o a lo mejor en Egipcio o donde sea. No había un orden. Podría haberse presentado la última, lo último hace tres mil años en la última. Eso es difícil de encajar, pero sí que es posible. Pero como ya no hay juegos ni reencarnaciones, entonces esa pregunta no viene a cabo, ¿vale? Y es que es difícil de encajar, ¿no? No hay más reencarnaciones. Directamente después de esta muerte, de este último juego, vamos directamente al absoluto. Entonces, no hay nada que temer, no hay nada que temer. es una gran noticia. ¿Por qué preocuparse? Si ya lo último que podemos vivir sería vivirlo. Todo este espectáculo final es realmente la fiesta para ver dónde hemos estado metidos y cuál ha sido todo el gran engaño. Entonces, yo no veo que haya que preocuparse ahora por lo que va a pasar. Y en este tránsito de tiempo es el al cual me refiero que es donde nos tenemos que preservar de pasarlo mal porque es en este tiempo que lo podemos pasar mal y en ese tiempo que estamos trabajando por ello porque muchos me dicen pues bueno, entonces me siento en un sillón y espero pues no le veo la gracia, ¿no? Porque el otro día me decía otro amigo que es artista que igual me está escuchando. Pues entonces no tengo estímulo de hacer nada. Pero yo diría es ahora cuando tienes que tener más estímulo porque tú hacías las cosas con un propósito pero si hoy en día ya no tienes por qué tener propósito hazlo por tú por tu felicidad por tu corazón porque te guste sin ningún propósito. Y ahí entonces me comentaba sí pero tengo que vivir tengo que comer y pagar pero entonces sé creativo porque si eso te preocupa es que tienes miedo a la supervivencia y es a eso que me refiero cuando hablo de la forma pensamiento y si de hecho muchas veces uno me pregunta bueno entonces ¿para qué continúa haciendo cursos y tal? Para nada sí, ahora es más que nunca cuando hay que hacerlo porque ahora es cuando podemos dedicarnos a hacer lo que nos plazca y si eso nos gusta por qué no hacerlo si tú habías hecho antes las cosas con una finalidad y veías que la mayoría de las veces no te salían pues salgas ahora sin ninguna finalidad simplemente por el placer de hacerlo y sin ninguna meta lógica de tu mente ya que este mundo no tiene ni lógica ni nada ¿qué lógica tiene todo lo absurdo que estamos viviendo? Yo creo que es el momento hoy en día de plantearse eso ¿no? qué lógica tenía la vida nacemos nos vamos al cole para meternos un montón de programas y de mentiras porque ni la historia es real si hacíamos historia la historia nada es real y ahora se está destapando que toda la historia es mentira ahora están descubriendo cementerios de gigantes que nos habían ocultado que datan de una fecha que no corresponde a nada con la historia normal entonces habría que reescribir la historia entonces todo es una mentira hemos perdido un montón de tiempo estudiando mentiras si vamos en el campo de la ciencia esto mentira porque realmente soluciones hemos tenido ya energía libre hemos tenido ya y no han querido darlas por intereses económicos todo todo lo que hemos hecho ha sido una mentira todo ha sido una programación pero teníamos que tener unas oposiciones un diploma una una carrera para poder entrar en una sociedad para seguir alimentando la mentira en todo era una mentira todo ha sido una gran mentira y eso es lo que se nos va a revelar ahora que todo ha sido una gran mentira una vez que ya hemos estudiado y tenemos una profesión para comprarnos una casa pagarla con dificultad al menos que seas un delincuente y robes a los demás entonces y hagas cosas ilegales entonces sí que la podrías pagar rápido y ganar el dinero a costa de los demás machacando a los demás y bien y luego que mismo en una u en otra tanto si la obtienes por vía legal trabajando a poquito a poco como como haciéndolo ilegalmente ya lo tienes luego ya entrabas en la fase de las enfermedades y de los achaques y ya empezabas a enfermar porque ya se había encargado la sociedad y todo de que enfermaras porque todo eso ha sido un proceso donde la alimentación ya te iban envenenando poco a poco para que cuando llegaras hasta lavándote los dientes con flor ya te estropeaban la salud y poco a poco ya cuando llegaba a cierta edad ya estabas hecha ya estabas mal de salud entonces tendrías que ocuparte de la salud entre tanto tu vida habría sido tan tumultuosa con los hijos con problemas que también ellos también habían tenido que pasar por problemas o de drogas o de lo que sea lo cual también eso te llevaba a enfermar y al final cuando te dabas cuenta tenías ya casi 80 años y te marchabas ya tenías la casa apagada y ya tenías medio hecho tu vida y si echabas una mirada para atrás que momentos felices habías tenido unos cuantos recuerdos guardados en una caja de fotos entonces que sentido tiene todo eso estoy hablando de la mayoría porque hay gente que ha estado siempre despierta en este mundo y que ha podido vivir más consciente y tener otro tipo de escenario de vida que el que acabo de describir y que hayan podido a los 80 y a los 90 años estar todavía subiendo montañas y haciendo una vida sana porque estaban más despiertos y más cerca de la naturaleza pero también ahí se ha pervertido porque luego la naturaleza se puso de moda entonces se puso lo que era el tema de yo digo de la alternativa y yo he vivido dentro del mundo de la alternativa y realmente era de lo mismo pero simplemente en el campo pero era lo mismo los mismos programas las mismas inquietudes los mismos malestares pero en el campo entonces realmente era una creencia más entonces yo por eso digo que mirar un poco esa retrospección de vuestra vida ¿a qué le llamáis vida? yo no estoy particularmente catastrofista esta noche porque hemos podido experimentar cosas bonitas y todo pero en comparación con el resto de la vida ¿cuántos años suman de buena vida en comparación al resto? ¿el resto qué? que hemos luchado por una casa porque la felicidad estaba en un coche en la casa en los hijos que tuvieran una carrera y tenían que tener una carrera era más importante que la felicidad y nos hemos dedicado a qué y eso es lo que nos estaba esperando ahora pero todavía con más programas porque ahora era cada vez más absurdo lo que teníamos que hacer para ganarnos la vida bien voy a leer vuestras preguntas a ver lo que me contáis y bueno vamos a hacer un recorrido satanás y lucifer son seres oscuros y nosotros somos hermanos de luz pues yo no lo hablaría de esa manera tú estás poniendo ahí un juicio de valor yo no me refería a satanás y lucifer en el sentido que nos los han vendido yo me refería a qué le llamas tú la oscuridad y la luz esto es un gran juego yo estoy hablando ni que sean buenos ni malos estamos en un juego entonces ellos hacen su papel de oscuros y tú te crees que tú eres más luz que ellos a qué le llamas tú hermanos de luz es que hay muchas creencias de esto dentro de eso Scarlett perdona yo no estoy defendiendo ni a satanás ni a lucifer simplemente que creo que no se entiende bien todo eso y eso es que nos hace más vulnerables para la manipulación nosotros somos hermanos de luz a qué le llamas tú hermanos de luz me gustaría saber a qué te refieres a eso porque si tú en tu vida estás en la dualidad también que hermanos que luz llevas dentro si tú te identificas a tu alma también estás jugando con ellos es decir que antes de tirar la primera piedra y acusar al otro mira a qué le llamas tu hermano de luz que dentro del mundo de la espiritualidad es donde más confundidos estamos y yo no estoy defendiendo a satanás y a lucifer sino estoy poniéndolos en parte del juego que ellos juegan una función y que ahora se está viendo el juego como es y es risorio porque si tú supieras toda la verdad realmente te reirías del juego de satanás y de lucifer pero mientras los sitúes fuera de ti ya estás en dualidad y le dan más fuerza entonces al juego que ellos ahora te están presentando porque tú eres también satanás y lucifer y eres la fuente y ellos también son la fuente y yo diría más si tú eres antes de la fuente entonces hermanos si queremos de llamarnos hermanos de luz no juzguemos a los demás y vamos a verlo más allá de la simple de la simple juicio de los otros son los buenos y son los malos y un mando es bueno y un mando es malo no hay ningún mando bueno ni ningún mando malo son juegos de poderes y somos mucho más que el juego bien por eso dentro de vídeos de aquí de una hora que vamos a no hacerlo muy largo hoy no vamos a resolver nada porque realmente no liamos más os invito fuertemente a que vengáis a mis a mis online porque os puedo un poquito más aclarar las cosas y sobre todo el gran trabajo que estamos haciendo dentro del grupo este que ya ha hecho el el primer encuentro que es un poco rompedor y ahí dentro estamos siguiendo trabajando y realmente estamos haciendo una gran labor de apertura de conciencia por lo menos de aclararnos un poco Elisa los portales orgánicos soportarán la gran influencia de luz y de la gran vibración los portales orgánicos se van a quemar vivos aquí porque cuando la luz la luz que somos entre pues realmente va a quemar todo lo que no es entonces ellos pues se quemarán se disolverán aquí dentro de digamos tienen una envoltura de carbón pero realmente son son máquinas máquinas orgánicas o robot Eli ¿qué sabes del 21 de diciembre sobre el flash solar y el portal del 11 de noviembre? El 21 de diciembre lo que es es un cambio de era pasamos a la era de acuario y es una fecha que es importante a nivel vibratorio lo que es eso que es una fecha importante donde la vibración va a cambiar y va a cambiar que para unos pues podría decirse para todos va a ser bueno pero puede que sea digamos no malo pero que sea fuerte para algunos porque puede que ahí si no estamos preparados pues es como cuando haces una gran limpieza o cuando tú te depuras con algo ¿no? pues tienes que limpiar ¿no? y esa limpieza a veces pues hace pues malestares mareos ganas de vomitar diarreas eso es tu organismo ¿no? pues a nivel de esto es lo mismo y el portal del 11 de noviembre todos los años hablamos del 11 de noviembre es una fecha numérica vibratoria importante pero no sé qué pasa en el 11 de noviembre aparte que es mi cumpleaños como lo digo todos los años pero si es un número un poco el 11 es un número que a nivel de la numerología es un número no sepa dicen que yo no entiendo mucho de numerología pero es un número maestro puede que que sea algo pero no tengo entendido que sea ningún portal todos los años son portales y pasan cosas pero no sé este año lo que puede pasar estamos ya muy cerquita aparte que aquí en España estemos confinados no sé hola Elisa he visto cómo hacen regresiones y esos seres se 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 posicionan son los dioses reptilianos no entiendo tu pregunta Scarlett he visto cómo hacen regresiones y esos seres se 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 posicionan con los dracos o reptilianos no sé a lo que te refieren no te entendí Scarlett lo que sí sé es que las regresiones no son muy buenas de hacerlas porque estamos ahí jugando con cosas que desconocemos y a veces empeoramos a veces situaciones y enfermedades que están latentes entonces yo no aconsejo de hacer regresiones desde luego que no yo anoche tuve un seño raro soñé con formas geométricas huecas por dentro pero unidas con unas líneas azul como tetraedro más rectangular pues y saber cariño no sé en lo que has soñado igual si te enseñaban vites tumercaba no lo sé cómo son no me lo puedo imaginar pero estamos teniendo también sueños reveladores sueños más conscientes sueños raros pero tampoco tenemos que ir a buscar una explicación a todo ¿vale? sino simplemente vivirlo vivir cada momento y estar tranquilos eso de la geometría es si la geometría es sagrada bueno eso lo explicamos no sé si tú citas los cinco días Isabel Castilla me suena tu nombre pero ahora mismo no lo sé si explicábamos ¿no? que cuando salimos de la fuente las manifestaciones tienen morfología geométrica que un triángulo o un cubo son metatrón que es es un ser muy elevado tiene la forma de un cubo y los triángulos son seres muy elevados de dimensiones muy cerca de la fuente y son formas geométricas de ahí sale la geometría sagrada pero la geometría libre no encerrada porque luego también esa lo tomaron la espiritualidad y encerró la geometría entonces toda la geometría que se nos presenta ahora en los cursos de la espiritualidad si la veis está encerrada no es libre porque todo se manipuló luego igual que se manipularon todos los lugares donde había un contacto las puertas estelares se cerraron así que todo fue manipulado digamos por estos niños traviesos que quisieron hacer este juego más divertido y Isabel dice entonces los portales orgánicos se auto eliminarán con la influencia de la luz si serán iluminando si nosotros también pero digamos que ellos nosotros no vamos a morir vamos a dormirnos y el cuerpo se quedará aquí pero como no no nosotros seguimos nuestra conciencia va a seguir seguimos siendo en cambio ellos no hay nada después no tienen alma no tienen espíritu se disuelven son orgánicos entonces no hay nada que persiste se disuelven y ya está pero tú desapareces dentro de tu cuerpo de carbono él desaparece completamente y se disuelve pero tu conciencia y lo que eres es que eres más allá de la conciencia es que eres más allá de la conciencia entonces eso es difícil también encajar eso eso persistirá siempre porque siempre ha sido y siempre será eso nunca se movió y eso es lo más importante que lo digo lo repito lo digo lo repito pero es igual que cuando hablo a alguien no no entra es imposible porque es el personaje el que recibe la información y al personaje no le puede caber eso entonces son palabras vanas y se las lleva el viento los últimos años de mi vida los he pasado trabajando del trabajo a mi casa y poco más para comenzar el día siguiente igual dice María Jan sí pero como tú María hay miles y millones de gente en este planeta entonces yo me he preguntado que qué sentido tenía eso ¿no? qué sentido tenía simplemente era una pregunta que yo me he hecho pero los portales orgánicos no se lo van a preguntar ellos son felices y todavía si haces un trabajo que te gusta todavía pero si estás haciendo algo mecánico todos los días no sé yo en una fábrica o lo que sea con oseo algo mecánico todos los días repetitivo no lo sé lo veo un poco raro ¿no? bien ¿qué más? bien a ver yo tampoco Lucifer es un ser de luz Lucifer realmente Lucifer como Lucifer no hablo de Satanás Lucifer en sí es un arcángel que bajó a experimentar digamos bajó a la tierra en carno normalmente los arcángeles no encarnan no cogen cuerpo de carne en cambio él digamos fingió esa ley y encarnó pero es un ser de luz que hoy en día de hecho está otra vez en la luz con la fuente pero él hizo parte del juego para hacerlo más atractivo eso no tiene ninguna manera de explicarla ni ningún sentido racional para la mente entonces yo diría como decía ni Sargarata si vosotros creéis que Buda o Jesús le hablaba a la persona os equivocáis os hablaba más allá del personaje porque él no se dirigía a vuestro personaje se dirigía a lo que soy realmente a llamar y a despertar en vosotros la llama ardiente de lo que sois que habéis olvidado hola Liza es normal de ser una persona muy empática de un tiempo acá me he vuelto totalmente apática estoy perdiendo interés por todo me siento perdida y desconectada eso me lo dice Kan Kuri un nombre así muy un poco largo que no voy a repetir pues yo diría que ahora es cuando te estás volviendo normal porque realmente es lo que te estás viendo ahora es cuando estás viendo lo absurdo ¿no? de todo y entonces claro que te vuelves apática Krishnamurti decía en una de sus charlas que lo lo anormal era que encontráramos atractivo todo lo que siempre hemos encontrado atractivo dentro de ese mundo Elisa preguntarte preguntarte no sabemos quién es un portal y puede ser tu hijo un portal y se enferme utilizar las piedras para curar una dolencia sería factible en un portal orgánico o nadie haría afecto Hanori Hanori las piedras que os voy a enseñar de hecho este fin de semana van dirigidas al cuerpo de de carbono al cuerpo de de carne al cuerpo vital entonces le van a servir pues si es un cuerpo vital a cualquier cuerpo vital mira las piedras le van a servir a una planta es vital también las piedras le van a servir a un animal también a todo lo que es vital tiene vida vital es vida pero no quiere decir que tenga alma entonces entonces si es un portal orgánico le sirve en este curso que voy a hacer mañana y pasado ahora cuando hagamos el próximo que están más dirigidas al karma que están más dirigidas a la elevación de la conciencia igual igual cuando se la pongas pues no te harás cosas raras si es que es un portal orgánico que no que tú lo hayas deducido y puede que no lo sea entonces veréis que cuando colocamos una piedra con una función por ejemplo para un karma y todo eso como la reacción va a ser muy diferente de un portal orgánico y no les va a agradar ni un pelo porque ellos no tienen alma entonces para trabajar con un cristal para un karma pues como tú verás ellos no tienen karma no tienen alma no tienen vida pasada son portales orgánicos que nacen y mueren a este juego y ya está con un como amigual y ya está ¿qué pasa cuando se hace una reversión del alma? ¿ya se deja el akashico? Ana Fernández sí eso lo explicamos muy bien en de hecho os doy todo lo que es la grabación de todo el texto de los síntomas de lo que es la reversión del alma pero yo hablé ya de la reversión del alma en otro vídeo donde me me explayaba un poquito más pero sí el akashico es decir que las personas que han hecho la reversión del alma van a pasar a como ha dicho el ejemplo que ha dado la otra chica o la otra persona antes van a dejar de tomarse ningún interés por lo por este mundo no lo van a ver ya de esa manera no se van ya a tener ganas de implicarse en ninguna lucha contra nada contra una injusticia ni nada no se van a sentir concernidos va a parecer un poco como inhumano por un lado pero al mismo tiempo en esas personas habrá mucha luz y mucho amor porque realmente se van a sentir muy en conexión con todo y no va a ser contradictorio es decir que el amor que van a emanar no es un amor de emoción de ay te quiero ay te quiero de achuchones no va a ser un amor de corazón entonces es diferente digamos va a ser un desinterés por todo lo efímero ningún interés ya en nada de eso pero al mismo tiempo una gran paz por dentro y una gran alegría y muchas ganas de reírse de reírse de todo lo van a ver cómico entonces ves que es un bienestar lo que tienes y dejas el akashico dejas todo tu akashico y en la lectura del aura ya no se ven las vidas pasadas entonces eso sí que es interesante ¿no? porque lo que más se ve en una lectura del aura son tus vidas pasadas ¿no? se ve el akashico enseguida si te metes en él claro pero ahí ya no se ve y cuando no se ve el akashico esa persona o es un portal orgánico o es que ha hecho la reversión del alma pero ahí hay otros factores que se ven en el aura donde puedes ver otras cosas que te terminan y además portales orgánicos vienen pocos a hacerse lecturas del aura y en Nancy me da las gracias por los directos hoy está siendo un poco caótico el directo pero bueno tiene que haber de todas clases María Jan dice que ¿qué opino de los registros akashicos? ahí me estás diciendo ya preguntas me estás haciendo preguntas que tienen mucho que ver con lo que hablo en los retiros en los sí en los retiros y también en en lo online y hablando de los retiros como ahora nos han limitado aquí pues para las personas mientras todavía puedan los estoy haciendo con muy poca gente porque si tenemos que estar un máximo de de seis pues conmigo son seis cojo grupitos de cinco así es que ahora mismo tenéis la casa grande donde acoplaba veinte personas para solo cinco personas vamos a tener una hora en diciembre y van a estar pues mejor que mejor incluso como vamos a tener tiempo de más les voy a hacer una lectura de Laura a todos ya que tendremos tiempo y los registros akashicos pues los registros akashicos si tú te metes en ellos pero para trabajarlos aquí lo que haces es reactualizar un programa eso lo explico mucho mejor en neurociencia dentro del curso online y luego incluso hago a veces más hincapié a cómo funciona todo eso porque es importante esa pregunta yo le llamo que cuando hacéis por ejemplo todo eso lo que estáis jugando a la ouija y estáis activando cosas en vosotros de karmas y acelerándolos que luego aceleran todo eso puestos programas de enfermedades eso no lo podéis entender hasta que no haya o os haya explicado todo eso tranquilamente y cuando los explico lo vais a entender y ya veréis entonces luego me decís todo ay pero yo he hecho que va a pasar ahora lo que esté escrito en tu carrete si estaba escrito que los has activado pues las consecuencias las vais a tener porque eso es así no es malo si no hacía parte de tu historia y ya está y si antes de hacerlo pues te das cuenta porque pues tienes la información es porque en tu carrete tenías la información y no tenías que pasar por ahí María Dolores dime ¿qué impide el alma de entrar en el cuerpo antes de nacer? ¿qué impide el alma de entrar en un cuerpo antes de nacer? María Dolores no sé lo que me quieres decir tú estás en el grupo pues no lo sé ¿qué me quieres decir? nadie nada lo impide es decir de todas maneras si vas a hacer ahora el curso conmigo que yo creo que estás apuntada de nacer y morir hablamos mucho de esas cosas pero de todas maneras te voy a contestar nada lo puede impedir es decir que el alma entra a los 21 días dentro de del cuerpo del feto entra a los 21 días si es un portal orgánico no va a entrar nada pero por eso ahora ya no hay almas que se estén reencarnando ya porque del del 2009 no se reencarna nada más pues entonces ¿qué es lo que está reemplazando que sigan naciendo niños desde el año 2009? pues muchos son sin alma son portales orgánicos de los que nacen y otros son seres de luz de las dimensiones de los triángulos y de las dimensiones de muy altas son seres muy luminosos que vienen ya a hacer la última experiencia a ennevar el nivel vibratorio del planeta eso por supuesto y a experimentar esto como sabe que ya no se van a quedar encerrados otro ciclo de 65.000 años que es un poco lo que se está jugando dentro de de la supuesta política porque ¿qué creáis? ¿qué creéis? que todo esto no está respaldado detrás por los que hacen el juego pero ya se determinó que no iba a haber más juegos por lo tanto lo saben pero quieren agotar toda digamos el juego llevarlo el thriller al máximo hasta el final por eso digo que no hay ni buenos ni malos ni Satanás ni Lucifer el juego ya las cartas ya están echadas se echaron hace 65.000 años para terminar este juego y ya está entonces para terminar de contestar a María de los Anales Akásicos le digo que no juegue con eso porque puede crearse una enfermedad muy rápida de haber jugado con las constelaciones y crearte una enfermedad hoy en día va mucho más rápido y crearte un cáncer terminal en seis meses jugando nada más que con los programas de los Akásicos así suena un poco raro pero cuando lo explico y lo desarrollo y sobre todo que entendéis todo desde el principio pues no tenéis duda de lo que estoy contando porque lo vivís en vosotros es decir que lo que cuento yo no me lo estoy inventando bien Elisa me estaba planteando hacer un curso de registros pues bueno tú misma hazlo de todas maneras si está en tu carrete lo harás yo no soy nadie para decirle el trayecto a cada uno que hay gente que resuena con lo que digo y va a buscar un poquito más antes de meterse en la boca del luz luego venís que os quejáis pero yo no puedo hacer nada por vosotros es decir yo no soy ningún Dios ni para deciros lo que tenéis que hacer ni lo que no tenéis que hacer pero sí que tienen éxito porque es muy atractivo todo lo que es el alma qué es lo que gusta por Dios y cómo os manipulan todos dentro de las enseñanzas cuando empezamos a mismo dentro de las enseñanzas de las terapias y señas porque me expulsaron a mí de esa escuela porque empecé a ver un poco la otra parte entonces cuando creí mi propia escuela pues claro ya revelé lo que era para mí correcto y sacar un beneficio de esas terapias y señas y claro eso ya no gustó pero realmente yo lo que he cogido es las enseñanzas para el cuerpo vital pero vamos vamos a explicarlo desde el cuerpo vital no del de tu mercaba y yo lo que trabajo es el cuerpo vital y si os puedo enseñar a ver el aura claro y vuestros akáshicos pero también os digo lo que es no para engañar elisa gracias pregunta tengo una hija embarazada como diferenciar si el ser de luz o por tal orgánico si fueron por tal sería mal o no no mal acógelo con mucho amor y ya está si eso no lo vas a diferenciar igual si si tú despiertas lo podrás diferenciar pero no será nada malo si un 50% de seres humanos son partales orgánicos seguramente habrá alguno en nuestra familia ¿no? pero que no es nada malo y diferenciarlo hombre con el tiempo se diferencian ¿eh? cuando ya sabes un poco pero es más bien una vibración lo que vas a ver con él ¿vale? y seguro que si eres la abuela tú tendrás más percepciones pero si tú sientes que no lo es que es un portal orgánico no por eso no lo dejes de amar ¿vale? 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 si muchas veces queréis apuntaros pero luego pues no os apuntáis pero es curioso cuando hacéis el paso no os arrepentís nunca porque en el grupo de WhatsApp donde estáis nadie se sale del grupo ¿no? yo también el grupo si me salgo muchas veces por cuando estoy cansada ¿no? pero aquí nadie se sale del grupo ¿será que están a gusto dentro? Elisa ¿por qué duele el cuerpo de carbono cuando entra la energía crística? porque en los circuitos tu templo como le llamaba Cristo no está preparado hay bloqueos energéticos por eso yo me quedé con la terapia esenia porque veía de una importancia de tener el templo limpio y los circuitos energéticos limpios los nadis de hecho voy a plantear de hacer la formación online vamos a empezar a preparar el proyecto va a ser muy laborioso porque habrá que hacer muchas grabaciones pero lo vamos a plantear para el año que viene de momento el primer año el módulo 1 será más fácil porque es más teórico el módulo 2 y 3 son todas prácticas y es prácticamente imposible pero podremos ver si filmándolo pues sobre todo lo haría en vista a América porque yo quería llevar estas enseñanzas a América y no llegamos no llegué a tiempo primero me dio el Iptus y luego vino lo de porque con el Iptus me recuperé y iba a viajar a hacerlo igual pero luego ya pues ahora con lo que pasa pues no entonces se quedaron pues algunos vinieron aquí y se quedaron a medias y bueno todo ese material eseño vital puede ayudar a ese templo para poder cuando entra la luz estar preparado recordáis las palabras de Jesús yo llegaré como un ladrón por la noche tener el templo preparado bien pues de eso se trata de que tú veas toda la mentira en ti el engaño en ti tú formas pensamiento que tú estás sirviendo la oscuridad y luego te nombras ser de luz cuando estás en dualidad y te te proclamas que eres de luz cuando realmente estás no es que no lo seas pero ¿quién lo dice? el personaje el personaje no sabe ni lo que es y predica algo cuando él mismo está en la dualidad entonces todo eso es lo que quiero desmontar primero dentro de los de los retiros por eso no cojo a las personas que podría coger todo el mundo para enseñarle por ejemplo este fin de semana hacemos cristales que es un curso precioso y mucha gente me ha llamado quiero hacerlo y no lo he cogido por no haber hecho primero los dos días de forma pensamiento y que podría pensar bueno ¿y a mí qué me importa? y sí que me importa porque lo que lo quiero hacer no es manipular es hacerlo bien y si le doy algo y le ofrezco algo me gusta que esté bien hecho y que tenga todo la información completa no simplemente conocimientos Elisa después de activar las puertas puedes volver a bloquearlas pero no sé de qué puertas hablas porque tú no eres Antonia no te no sé si tú has hecho algo conmigo y no sé a qué puertas te refieres porque yo hablo de puertas cuando hablo de puertas de luz de tu mercado y para reactivar unas puertas de luz que funcionen y que realmente se activen primero tiene que estar tu cuerpo de carbono y tu circuito que no son puertas que son nadie tiene que estar tiene que estar bien ¿no? Entonces es como digo las puertas serían de tu mercado de luz multidimensionales pero para que tú incorpores tu mercaba que es el Cristo es que ¿qué es el mercaba? ¿qué queréis que es el Cristo? Un personaje que viene a caballo el Cristo es eres tú es tu espíritu que llega como un ladrón por la noche a entrar en tu cuerpo de carbono y esa vibración de luz de lo que eres al entrar si no está preparado pues entonces sí podemos activar las puertas pero primero tienes que hacer una preparación seria contigo mismo y sí yo puedo enseñaros a ver vuestras formas de pensamiento a que miréis dentro de vosotros dentro de ver dónde están vuestros cuatro pilares la humildad la simplicidad la transparencia y todo eso pero os podéis también engañar vosotros yo os puedo dar todo eso pero el trabajo lo tenéis que hacer vosotros y a la luz no se le engaña es decir que cuando entra y si el cuerpo no está bien o colapsa todo vuelve a la fuente el bien y el mal sí sí, sí no hay bien ni mal no hay bien ni mal bien pues nada vamos a pararnos ya aquí ¿no? simplicidad neutralidad más que neutralidad yo diría simplicidad inocencia inocencia es decir como un niño es inocente dejar que los niños se acerquen a mí dice a Cristo ¿no? la inocencia no va con una mente retorcida que está siempre preparada con la escopeta y está cogiendo como referencia el pasado suyo o las creencias de nuestros programas que nos dicen ah si esto es así es por esto por lo otro entonces no somos espontáneos claro muchas veces dices sí pero es que por ser inocente mantimado tan timado o tan engañado o se han engañado ellos porque ¿quién engaña a quién? ¿puede alguien que ignore todo esto que nos enseñe que llegue a un estado de agape Antonio por Antonio por supuesto bendito y cada vez más seres están ahí en esa esa en esa sensación que que había de esta persona que me decía de un tiempo acá es me vuelvo totalmente apática estoy perdiendo el interés en todo me siento perdida pero eso de perdida y de conectada no me gusta eso es porque estás todavía utilizando tu mente porque todo lo demás me va pero porque te estás comparando a algo pero eso no tiene por qué ser malo te tienes que sentir bien dentro de estar no motivada por las actividades de fuera pero eso no te tiene que llevar a un malestar al contrario a una plenitud ¿vale? bien pues os voy a dejar hoy que me siento hablar un poco rara así con con la muela afuera pero nos veremos el sábado que viene el el viernes que viene con algún tema nuevo ¿vale? pues nada hasta y si queréis contactar conmigo por cualquier cosa contactar a través de mi whatsapp personal ¿vale? si Gaby me dice eso si entramos ahora ya en acuario pues opino que cosas van a cambiar bueno cosas van a cambiar de aquí al final de este año porque el 21 ya de diciembre es una fecha donde van a cambiar ya muchas vibraciones y donde mi virus se va a empezar a ver ya a partir del final de año y quizás se vea ya ya se está viendo cada vez más y va a cambiar mucho todo energéticamente va a cambiar muchas cosas cuando veamos al ojo lo que nos espera ahora que no es nada más que un gran gozo de la vuelta a casa pues nada amores gracias por estar aquí todos darle a la campanita parece ser que tengo que decir no sé por qué me lo ha dicho mi informático pero no sé por qué y decirle a todos que den a la campanita o a no sé o al like o no sé o a no sé qué porque no me he enterado y de todas maneras gracias por haberos suscrito a mi canal cada vez somos más e iremos haciendo un buen trabajo de despertar adiós a todos y hasta pronto